hola familia les traigo un vídeo que sé que les va a gustar porque les voy a enseñar cómo organizar sus colecciones ahorita que acaban de anunciar las colecciones de los ángeles es muy importante que después de cada apertura organicen sus colecciones para que no pierdan upex en sus ingresos mensuales muy muy importante hice un vídeo como este hace como tres meses les enseñe un server que es gratis y con ese server podemos hacer que nos dé un documento y nos va a indicar dónde poner nuestras colecciones en cada ciudad nos tenemos que regresar al test core para que les enseñe y como siempre mi familia en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para este servidor no voy a explicar de las otras funciones que pueden hacer en este servidor nada más voy a enfocar en las colecciones pero tal vez en un futuro les explique qué más podemos hacer aquí por cierto familia hay muchísimos eventos en el juego últimamente desde hace como tres semanas se me está haciendo un poco difícil hacer vídeos enseñándoles todo creo que lo que voy a hacer empezando la próxima semana tal vez el martes y viernes voy a hacer un enlace en vivo en el youtube para que hable sobre los eventos que ocurrieron durante el fin de semana eso lo haré el martes el enlace en vivo que haría yo el viernes sería para explicar todo lo que pasó entre la semana creo que es lo mejor que puedo hacer para que para que no se pierdan de ningún evento porque ya por fin las cosas se están poniendo más calientes en aplan ya hay más actividad hay más eventos más sorteos más cosas que hacer bueno empecemos con este vídeo para que les ayude con las colecciones y no se les olvide de dejarle un like familia este servidor se llama aplan optimizer en este servidor le podemos decir al bot que nos enseñe diferentes cosas diferentes barrios propiedades que están en ventas cuántas construcciones hay en el momento hay muchísimas cosas que se pueden hacer lo que vamos a hacer familia vamos a hacer este optimizer run para que nos dé una lista de donde poner nuestras propiedades en cada colección en cada ciudad primero lo que hago es copiar esto me vengo aquí al general verdad no no aquí en el pop en el en esta sala en el spot spam aquí lo vamos a hacer copiamos esto le damos y me dice que ya usé tres de mis seis búsquedas gratis ahora lo que tengo que hacer me regreso otra vez aquí a cuál era a optimizer status o resultados creo el 5 quiero que me dé esto los resultados y aquí está familia vean me da esta información voy a a bajar este documento y ahorita se los enseño bueno familia como pueden ver aquí está el documento muy fácil verdad muy muy fácil lo que quiero que vean familia aquí tengo todas mis propiedades por ejemplo los ángeles me dice que para la colección de hollywood tengo que poner esas tres y ya las tengo ahí pero nomás les voy a enseñar una cosa para que vean pero les voy a enseñar algo rapidito familia nos regresamos al juego y si nos vamos a la colección de los ángeles creo que aún no pongo nada si este documento me va a guiar y me va a decir qué propiedades tengo que poner ahí pero antes que continuemos miren dice que si pongo bien todas estas propiedades en las colecciones voy a ganarme 178 mil upex al mes si no saben para ver cuántos upex se ganan al mes en sus ingresos aquí en cada tres horas se van a sus propiedades y aquí está en el momento de la forma que tengo mis colecciones solamente ganó 175 mil 406 upex el documento dice que puedo tener hasta 178 mil 440 lo que quiere decir que estoy perdiendo 3000 upex más tal vez crean que no es muchísimo pero 3000 upex en 12 meses son 36 mil upex ahí me alcanza para una propiedad chiquita en los ángeles pero así es como se usa este server lo que vamos a hacer nos venimos a las colecciones y solamente les voy a enseñar este porque quiero que sea un vídeo corto pero vamos a ponerle la de los ángeles y vamos a buscar los ángeles aquí dice pulvera king of the street miren el rey de la calle y el city pro tengo que cambiar estos me está diciendo que cambie estas colecciones pero porque ahorita creo que la de city pro o el rey de la calle tengo propiedades de manhattan pero nada más vamos a hacer está aquí déjenla con un poquito más grande familia para que vean bien aquí está mil disculpas porque no me di cuenta de esto si no no iban a ver bien pero estas son las tres propiedades que tengo que poner en la colección 34 10 aquí en hacer en la séptima calle si ponemos esta después está 721 y rolo 721 y rolo y 22 37 efe 22 37 efe aquí ya antes de que se olvide familia al final del vídeo voy a dejarles el vídeo que hice hace como 34 meses explicando paso por paso que lo que tienen que hacer si esta va a ser su primera vez que van a hacer esto tienen que confirmar su cuenta con el server les va a decir que pongan una propiedad a la venta por 90 millones de upex tienen que hacer unos 23 pasos más de los que acabo de hacer así es que les voy a dejar el enlace para ese vídeo al final de este vídeo aquí ya tengo mis 450 upex ya me siento más rico vamos a hacer uno más media uno más vamos a cambiar el de por ejemplo el de nubi tengo una propiedad en router for me está dando 312 upex al mes y si la cambio aquí me dice que la de nubi donde está donde esta familia city pro ecopark hollywood los ángeles fresno kansas canal nubi miren o tengo que poner una de del bronx o interesante 12 75 edward otra cosa familia asegúrense de tomar sus ingresos porque se empiezan a mover sus colecciones les van a quitar esos ingresos 275 y ya me sale ahí lo pongo termino se acuerdan en la otra colección solamente me estaba dando 312 cuando tenía la propiedad de router for aquí ya me estaban 834 el bronx lo abrieron que hace más de un mes ya perdí 500 upex desde hace un mes pero es todo lo que tienen que hacer familia muy muy simple tengo que cambiar al rey de la calle también un servidor muy muy útil ayuda muchísimo familia se los recomiendo una vez más les voy a dejar el enlace del vídeo que hice donde explique paso por paso cómo usar el servidor por primera vez porque tienen que hacer unos 34 pasos más para que puedan hacer esto bueno familia muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo espero que les ayude si les está ayudando dejen un like esto nos ayuda muchísimo déjenme en los comentarios si les gustaría que empiece a hacer estos enlaces en vivo en aquí en el youtube los martes y los viernes nos vemos en chicago es hora de buscar tesoros porque miren solamente me quedan 66 mil upex que tengan bonito día familia y nos vemos los despuesito en el metaverso